Productores de leche del municipio de Partido denunciaron que fueron estafados por una compañía fantasma a la que ellos le vendían la leche. ¿Cuál es el problema que hay con los ganaderos de una leche que te vendían a ti y ahora hay un dinero que no aparece? Bueno, el rol que yo tengo que decir en base a eso es que yo le vendía una leche a Juan Carlos de Santiago. Yo le mandaba al chofer de ese camión a buscar esa leche y lo que fue de la otra quincena le despaché por un millón 461 mil y lo que va ahora de esta quincena, de 16 para allá, también se lo iba despachando a ellos. Entonces yo no he podido cumplirle a ninguno de ellos que me vende la leche porque no me han depositado dinero ni me pagan. Y tengo cuatro días atrás de ellos y no hay forma de que yo pueda chequearlo en ninguna parte. Entonces, ¿cómo el negocio? Nada me habla por teléfono, me habla por teléfono que va, que viene a pagar y que esto, que aquello y no, nada. ¿Y cómo es el negocio? ¿Tú trabajas para ellos? ¿Cómo? No, 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 no. Yo puse un centro. Ok. Y ellos me venden la leche a mí, donde yo le vendo leche a otras compañías. Ok. Entonces, la compañía, esa compañía me tiene cruzado con un millón 461 mil. ¿El nombre de la compañía? Es Juan Carlos, que se llama el dueño a quien yo le vendo la leche. No se ha presentado nunca de que me llamo así, ni voy a llevar la leche allí, ni nada, ni nada. Ya yo creo que estoy engañado. ¿Está detenida la persona? No, no, no. El que está detenido es el dueño del camión y quien me firma la factura a mí para yo entregarle la leche. Ok. Entonces, ¿los ganaderos te están exigiendo a ti? Me están exigiendo a mí que yo tengo que pagarle. Ok. Vamos a ver, los ganaderos. ¿Usted se le debe dinero? Claro. Más alrededor de 15 mil pesos se me debe a mí. ¿15 mil pesos le deben? Sí. ¿Qué tiempo tiene que no le pagan? Una quincena más la que va a estar ocurriendo de él. Ok. ¿Y a usted? A 25 mil pesos me deben a mí dos quincenas. ¿Dos quincenas? Sí. ¿De dónde usted? De los indios de Partido. De los indios. Vamos a proseguir porque hay un grupo que hay aquí, señores. ¿A usted le deben leche? ¿A usted? A los muchachos donde yo les ayudo a colaborar le deben 46 mil pesos. ¿46 mil? ¿De dónde usted? De Cruz de Santiago de la Cruz. Cruz de Santiago de la Cruz. Señores, ¿un grupo de ganaderos? ¿Cuánto tenemos? ¿Y a usted? Alrededor de la quincena que se cumplió y lo que va de esto, unos 43 o 45. 45 mil pesos. También tenemos al amigo Andrés. Andrés, ¿también a usted? Sí, está muy bien. Yo tengo 23 días que me hacen a 260 mil pesos de leche. 260 mil. ¿Se han querellado ustedes todavía? No, porque estábamos esperanzados que Eduardo... Ah, con Eduardo. ...con ellos y que están por pagar desde el jueves y no han pagado todavía. No sabemos dónde es la situación con ellos. Ok. Eduardo, ¿se querellarán ustedes? Ah, sí, sí. Yo me voy a querellar porque yo no voy a quedar sucio. Además de no quedar sucio. Algo que lo construí yo, noche, tarde, mañana, lluvia, sin importar esa luz ni nada, lo pedí porque este señor se me ha ido con lo mismo. Lo pedí. Me voy a querellar mañana como debo hacer. Entonces, ¿el camión dónde fue? Lo retuvieron. ¿Dónde? En el centro de la leche mismo. ¿Eso queda dónde? Ahí en el barrio Eliseo. Entonces, ya ellos, ahí ves que yo no podía darle la cara ya con el efectivo. Tomaron la decisión de retener el camión. Ellos, ¿por qué fueron ellos que tomaron la decisión de retenerlo? Y yo vine para que no lo agredan ni al camión ni al chofer, porque nosotros lo que queremos es que se paguen los guayos. Los productores de leche que dicen ser estafados con aproximadamente dos millones de pesos retuvieron el camión que transportaba la leche y lo llevaron al destacamento de la Policía Nacional en el municipio de Partido. El supuesto dueño del camión, de nombre Wandy Domingo Durán Lugo, está detenido. Dice que no tiene nada que ver con dicha compañía compradora de la leche. No ofrece nombres ni da detalles. Solo dice que recibía su dinero por el transporte de la leche. Dice que recibía su dinero por el transporte de la leche. Hubo presiones por parte de los productores de leche, ya que la persona detenida, al parecer, se le iba a permitir dormir en un hotel. Yo voy al hotel, yo voy al hotel. Confío de que ellos lo van a solicitar, porque si lo mandan a un hotel lo van a solicitar. Y confío también de la llave que él no la quiere entregar. Él debe entregarle porque si también la policía lo deja ahí, nosotros no tenemos una garantía de que nos identifique que nuestro producto será pagado. ¿Qué es lo que dice? Lo que él no sabe, que él no tiene los documentos de esa gente y que no puede dar los documentos de esa gente. Y eso no es así, porque él sabe bien que él es un socio de ellos también. Entonces, él estaría ocultando a los verdaderos responsables de esto, ¿verdad? Él está ocultando la veidad y no quiere decir la veidad. Lo que está ahí está mudando por no decir la veidad. Y él debe de decir la veidad para nosotros llegar sobre ese dato, de nosotros llegar a recompensar el dinero. Para Maguaca Digital, periodismo en tiempo real al servicio de la comunidad Tatis Zacarías.